La razón de estar aquí, que ya lo comentaba, es ya oficializar la participación formal de dos grandes, grandes, pues, amén de talentos, amigos, gente que ha ido dando pasos sumamente certeros a lo largo de sus carreras, que han logrado consolidar una carrera muy profesional, cada quien en su ámbito. Y hoy tenemos el gusto de contar con ellos. Yo quisiera invitar a que nos acompañen a Eva Sedeño y David Cepeda. Por favor, adelante si nos acompañan. Ellos conforman la pareja protagónica de esta maravillosa historia, una historia muy noble, una historia total y absolutamente familiar. ¿Qué les puedo decir? Me gustaría contarles primero de mi personaje porque al final creo que por algo escopí esta historia, por algo dije que sí y es por la fortaleza de Estrella. Estrella es el personaje que voy a interpretar en esta telenovela. Y es una mujer fuerte, es una mujer entregada a su familia. Estrella tiene dos hermanas, que eso también la hace muy cercana a mí por el hecho de que yo también tengo una familia que tengo dos hermanas. Estrella tiene dos hermanas, su mamá y su papá se ven separados por un acontecimiento que pasa con el padre. Entonces Estrella tiene que regresar a su pueblo para sacar adelante a su familia. Me gusta la historia que habla de una mujer fuerte, una mujer entregada a su familia, una mujer que quiere salir adelante, pero se ve imposible ese panorama porque está en un pueblo pesquero que es dominado por hombres, donde un sindicato en el que trabaja nuestro querido Fabián Bravo le hace la vida imposible a Estrella por ser mujer y quiere impedir que trabaje en el pueblo para que no pueda sacar a su familia adelante, pero solo por ser mujer. Entonces, esta historia creo que va a ayudar mucho a empoderar a las mujeres en sus casas, las personas que nos vean, que a veces creen que no pueden dedicarse a ciertas cosas porque es solo para hombres o que todavía viven con este tipo de estigmas. Creo que está padre abrirles este panorama de que las mujeres podemos hacer lo que nos proponen. Primero que nada, pues Nacho, compadrazo y de la gente que más amaba el señor Nicandro Díaz, grandes amigos y que él haya sido parte de esta gran historia de alguna manera que el señor Nicandro Díaz empezó. Pues no la pudo dejar en mejores manos con el señor Nacho y con el señor Toño Arbizu, que también fue su mano derecha por muchos años del señor Nicandro. Una historia sumamente bien estructurada, una historia de superación, una historia que es además de 100% familiar, una historia con la cual la gente se va a identificar, sobre todo los valores que destaca.